Las respuestas no se hicieron esperar frente a la posición que mantiene Velarde. Manuel Velarde postulará a la Alcaldía de Lima Manuel Velarde, candidato a la Alcaldía de Lima por siempre unidos, compartió en sus redes sociales una crítica a la supuesta relación que tiene fuerza popular y solidaridad nacional. Amarillos y naranjas, un matrimonio perfecto, uno borra cultura, el otro la historia. Ambos se complementan en su visión obsoleta, absurda y basada en intereses subalternos que privilegia a sus aliados, exculpa sus crímenes y priva al ciudadano de cultura y memoria, de calidad de vida, se puede leer en el texto de su post compartido en Twitter y Facebook. Las respuestas no se hicieron esperar frente a la posición que mantiene Velarde. El ex congresista Rolando Sousa respondió a través de su cuenta oficial de Twitter. Ahora quieres ganar votos con los antis pobre hombre no conoces lo elemental de la política. No es la primera vez que Velarde hace este tipo de comentarios. Esta semana una entrevista con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, el candidato criticó la creación del Parque de la Memoria, en el actual Parque Neptuno, impulsado por el Fujimorista Luis Galarreta. Para mí lo que prueba eso es que el color naranja y el amarillo son primos hermanos y hay vasos comunicantes políticos. Indicó, notas relacionadas España llevará a feria del libro de Lima a 47 autores y exhibirá 500 títulos FinLima 2017. Estos fueron los títulos más vendidos FinLima 2017 cerró con más de 547.000 visitantes. Sobrina del Cardenal Cipriani presenta, Las pecadoras también vamos al cielo. Publimetro.p